El niño de mi Desperta, busca a tu papá Las cosas no están bien Las luces no se van Jamás, jamás No se van, jamás El sol se fue Creó la oscuridad del mar que sale a la noche El sol se fue Creó la oscuridad del mar que sale a la noche A la noche, a la noche Decirle a tu papá las pesadillas que tenés Decirle a tu papá las pesadillas que tenés Abducción, abducción, abducción Abducción, abducción Abducción, abducción El sol se fue Que una oscuridad Me calma esa la noche El sol se fue Que una oscuridad De una tisana noche A noche A noche De una salva La stella nera A noche A noche De una salva La stella nera 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 Gracias.